Todavía hay muchas personas que no han decidido por quién votar. Para eso invitamos hoy a Juan Pablo Castañeda, que él es consultor político de Consultores Políticos Globales, para decidir por quién y cómo vamos a votar. ¿Cómo vamos a decidir a quién darle nuestro voto? Muchas gracias. Es una decisión difícil que tenemos que analizar muy bien. A la hora de analizar nuestra votación tenemos que ver las características del candidato, el grupo que lo acompaña, su integridad como persona y también la agrupación política a la que pertenece. Y de esa agrupación política, ¿qué características cree que son indispensables para nosotros decidir por qué el candidato decantar nuestra preferencia? En un escenario ideal sería un partido que sea una verdadera institución, que tenga una sede formal, que haya permanecido elecciones durante varios años. Pero lastimosamente en Guatemala no tenemos partidos como tal. Realmente lo que nos toca ahora a los guatemaltecos es analizar que el partido esté alineado con las propuestas del candidato presidencial, que las propuestas del candidato sean realizables, que tenga un equipo capacitado para lograr esas propuestas que ofrece, ¿verdad? Y también que la agrupación política tenga una trayectoria, si no perfecta, digamos, que haya tratado de, durante su ejercicio político, hacer acciones que le convienen a la mayoría de la población. Y no haberse visto, tal vez, involucrados en casos de corrupción. Muy bien. ¿Y eso sería de la agrupación o del candidato como tal por el cual nosotros votaríamos? De ambos, porque al final el candidato es una persona, pero tiene un círculo cercano que en muchos casos les obedece. Entonces, el candidato comete menos errores cuando está bien asesorado. Tiene que tener asesores técnicos y políticos, porque ambas habilidades se deben de mezclar para lograr los más grandes proyectos que el país necesita. Entonces, tenemos que analizar eso, tenemos que ver al candidato como una persona con trayectoria, independientemente en dónde, en qué sector se ha desarrollado, que tenga alguna trayectoria. No le digo que no haya tenido problemas, pero que los haya sabido superar, ¿verdad? Con liderazgo y siempre enmarcado en ley y que su equipo también tenga la capacidad para comprometerse a realizar lo que tanto nos ofrecen ahorita los candidatos en la campaña electoral, ¿verdad? Algunos de ellos cosas que no son posibles de realizar. Entonces, me comenta que son características tanto del candidato como de su agrupación política, pero digamos, si yo quisiera tener tal vez tres pasos con los que yo pueda decir, bueno, las primeras tres cosas que yo quiero analizar para saber cómo emitir mi voto. ¿Sobre el candidato? Bueno, su integridad como persona, ¿verdad? Una persona de valores y principios, pero demostrado, ¿verdad? No demagogia. Sobre el equipo, un equipo capacitado, no que hayan permanecido durante mucho tiempo en la política, porque eso no nos garantiza nada. Tenemos muchos ejemplos negativos, pero sí un equipo que tenga la capacidad demostrada en distintos ámbitos. Y tercero, le diría yo, que sea un conciliador, que sea una persona que priorice el diálogo, que no cierre las puertas a los medios, que pueda solucionar los más grandes problemas de fondo de país que venimos padeciendo desde hace más de 30 años, como la desnutrición, los problemas en educación, el tema de infraestructura, que respete la independencia de poderes, pero que también tenga el liderazgo para trabajar, por ejemplo, el ejecutivo y el legislativo por proyectos de nación, que aunque en su periodo presidencial no veamos los resultados, sí logremos ver esas bases que podamos darles un seguimiento después y lograr esos verdaderos resultados. Bueno, muchas gracias por sus aportes, Juan Pablo, y vamos a meditar entonces sobre los criterios que nos pueden ayudar a emitir nuestro voto y los invitamos a todos a seguir pendientes de la cobertura electoral de Concriterio.